Estamos al final de la sección de entretenimiento, pero los dejo con Marta Hinojosa quien nos tiene toda la información cultural, porque en Cali sí hay para hacer. Que tengan un feliz fin de semana. Por fin, Cali sabrá lo que tiene. Esta es la exposición de la cual les estaremos contando hoy en Sí hay para hacer. Bienvenidos. Una exposición que ha hecho un guión curatorial de manera colectiva con el museo y trabaja con las obras de la colección. Estamos abiertos de martes a domingo, el horario es de 7, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos. Y les tenemos más información hoy en Sí hay para hacer. Este viernes 12 de abril es la inauguración de la exposición Grabados de Gloria Palacio. Los esperamos en el coctel de la inauguración en la Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali. Invitamos a toda la comunidad a participar de la programación infantil. Todos los jueves a través de la actividad Juguemos un Cuento, totalmente gratuito, jueves 4 de la tarde. Teatro del Presagio los invita a disfrutar de su programación pedagógica en el taller de Canto Terapia, los días martes a las 2 de la tarde para jóvenes y adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!